Siento que hace un año no juego Siento que hace un año exacto que no juego Y hace 3 días, 4 días que no juego Siento que hace un año ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy! Estoy subiendo y es abajo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se ha hecho una tarjeta de acceso Acá también Y a dónde saco una tarjeta de acceso Matéria eléctrica Y a dónde saco una tarjeta de acceso Y a dónde saco una tarjeta de acceso Y a dónde saco una tarjeta de acceso Algo me pasé Algo no he visto Y a dónde saco una tarjeta de acceso Y a dónde saco una tarjeta de acceso Para ahí está Y a dónde saco una tarjeta de acceso El maco es la sangre de nuestro planeta Esos bastardos la sangraron por completo Deben alzarse Barreto ¿A quién le estás hablando? A la gente Si me ponen en televisión les diré un poco de la verdad No sé si me ponen en televisión les diré un poco de la tarjeta de acceso No sé si me ponen en televisión les diré un poco de la tarjeta de acceso No sé si me ponen en televisión les diré un poco de la tarjeta de acceso Che me están Che me están Bien No sé si me ponen en televisión les diré un poco de las cartas No sé si me ponen la tarjeta de acceso ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¿Por qué no las puedo usar? Eso no entiendo Siempre los Final Fantasy te dejan usar Tifa no sabe ninguna magia Me molesta no poder usarla desde el menú Tengo que comprar ultra pociones Aunque aprenden la magia Cura Me molesta no poder usarla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lo encontré? Solo uno. Pero... ...Lift hay tres. No hay que elegir. Es muy laberíntico. O sea, no es que es muy laberíntico. Hay... Hay varias opciones y solamente nos da una sola tarjeta. Hay tres caminos. ¿Qué es esto? M-Unit. Hay una tarjeta M costa una tarjeta de acceso. Si. M-Unit. Hacemos. Hablamos. ¿Dónde está el vehículo? ¿Dónde está el vehículo? Obviamente. Unido de la cocina delincuente. ¿Como se ubica el vehículo? ¿Baa? ¿Es un gran fundador? ¿Es un cuerpo de AI? ¿Es un buen vehículo de la cocina? ¿No habría być? Es un buen vehículo. ¡Como! Ya se dispone. ¿Como si hay alguna vez? Escucha el retorno y hay que ver si está el volumen del tele. O sea, no hay otraчик? Claro, y ahora no puedo pasar por acá Sí, sí puedo Estamos a punto de hacer quedar a Shinra como unos tantos frente a toda la ciudad Uno debe saborear momentos como este Ah, no Si me vas a pedir que baile entonces no Vamos, sin vergüenza ¿Qué tal tú, Claude? ¿Quiere que baile? Yo no bailo Vamos, dale Estoy en el reactor 5 Estoy perdido, no, lo siguiente Lo tuviste un par de puños sonicos A ver, a ver, a ver Esto es para Tifa Puños sonicos Baja en 1 el ataque mágico Pero me da 4 Y en 1 el PM Pero me voy a dar 2 bloques más Para ponerle materias Renacimiento me sirve Y Ine también Ahí abajo no hay nada Bueno, vamos a hacer El adaptamento nos semestres La designación Pero nos vamos a imaginar Las mismas Están No Impresraine Versuen Pero Back ¡Suscríbete al canal! Y nunca hay suficientes tarjetas de acceso Remover el núcleo de programación de un esofocador dificulta su conciencia táctica y reduce la frecuencia con la que dispara sus rayos dactilares, que son rayos que pueden aturdir los objetivos Sí, estoy haciendo más fácil el combate contra el jefe este Eso debería ralentizarlo un poco O eso creo, no sé qué estoy haciendo Desechar los grandes bombarderos de un esofocador reducir el núcleo que tiene a su disposición Estos son poderosas armas que golpean fuerte a tu grupo Mientras menos se han lanzado, más seguro está tu grupo Cartucho de gran bombardero marcado como su Solo imaginen sus caras cuando se enteran Creo que ya debilitamos suficiente al robot, todo lo que pudimos al menos Está perfecto, el señor está puesto, solo queda sabotear el espectáculo de Heidengar Vamos Nos acercamos a la salida Tifa, el detonador sigue en rango No debería haber problema En cuanto el granando te caiga presiona el interruptor Bien Decime que hay un lugar de descanso No debería de descanso ¿A dónde estoy pegando? ¿A dónde estoy pegando? Tengo miedo de avanzar Y que no tenga dónde curarme No debería de descanso No debería de descanso Me molesta cuando viene el sonido en un solo lado ¡Muchas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tengo plata! ¡No! ¡Que las pasiones siempre dejan de... ...de servir al... ...al poco empieza el juego... ¡Buena, es hora de irnos! Ayayay Uyuyuy Presidente Shinra Oh, los ojos de quien han sido bañados en Mako Lo que te hace ser un soldado Ex soldado Una vez soldado, siempre soldado Pero por desgracia, no por mucho tiempo En la escena de soldados El más importante es El desgracia de desgracia El dato es desgracia Pero Los soldados son todos Por supuesto ¡Esto es el perro! Mirá Desearía poder hacerlo Pero me parece que eres con el tipo del que sigue sin No hay suficiente hora en el día para hacerte pagar por tus crímenes Y que eres perdido Dicio tan... Indulgente Oh, perfecto, entonces La sangre del planeta, nuestro planeta Pero Shinra sigue sorbiéndola como un perro saliendo ¿Qué crees que estaría así? Se detiene, ¿eh? Claramente seguimos sorbiéndola Pero para el beneficio de quién, me pregunto ¿Vale? Hele ¿Qual es lo que estás hermosando? También me dijeron En cuanto a los que hayan tahu Nunca tuvieron el control, no fue más que un peón en nuestros planes de vender la gloria de esa guerra a la gente. Ahora, permítanos levantar el telón de nuestro evento principal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es muy incómodo! ¡Estamos peleando! ¡Suscríbete al canal! 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 ELECTRICÍA TENES QUE PENSAR MÁS EN LOS COMBATES, ESTÁ BUENO TENES QUE PENSAR MÁS EN LOS COMBATES, ESTÁ BUENO TENES QUE PENSAR MÁS EN LOS MOVE TENES QUE PENSAR MÁS EN LOS COMBATES TENES QUE PENSAR MÁS EN LOS TENES QUE PENSAR MÁS EN LOS COMBATES, ESTÁ BUENO Has vuelto No Me comito el ataque No puedo atacar ¡Es la cabeza! ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Hasta la vuelta! ¡Es la vuelta! ¡Es la vuelta! ¡No te pierdas! ¡Suscríbete! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Uselén lo mucho! ¡No te pierdas! ¡Es la vuelta! ¡Est encarpar! ¡ Presentación! Vamos, le rompimos una mano, vamos al otro Tengo el límite, ay, 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 sí, el brazo Ay, se volvió No tengo MP, no tengo MP Ay, se volvió Un elixir, no no no, una porción Y se va, y Fritz es el problema Hace el ataque y se va Y se volvió Y se volvió Ay, no tengo MP Ay, ay, uy, uy, uy Igual jugué horrible Ok Ah, tifa, dale Ah, tifa, dale Creo que no lo hizo Ay, ay, ay Tengo el límite de Klaw Arriba Klaw El límite de Klaw se carga constantemente Salve, salve Ay, ay, ay Ah, ha No tengo No puedo hacer nada No puedo hacer nada Que bate es incómoda Arriba Barret Barret Nos está desgastando un montón No tengo como Tengo límite No sé qué hace el límite Pero, hacelo Ese no va era el límite Pensé que iba a ser más espectacular Lo que me curé Lo que me curé me lo saco Me curé en la cara del ataque No te mueras, tifa No te mueras, tifa Uy, lo destruyo Lo destruyo Klaw No te mueras, tifa No te mueras, tifa ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vale, ¡Tobre! ¡Vale! 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 ¡Ay, ay! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sin opportunities! ¡Vale! 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 morite su enfocador ha caído no tengo mucho tiempo para huir toma tifa y salgan de aquí yo he estado equivocado acerca de ti esto no es el fin ni para ti ni para mí ayayay uy 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 bueno nos separamos uy 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 Oye chico, ¿estás bien? Si Yo lo logré con un par de rodillas Las espadas en aquel En aquel entonces ¿Qué dice? ¿Lo hacemos? ¿Qué pasó? No, no mía Por ahora necesitamos Concentrarte entre mí No veo algo, lo que sea ¿Por qué no? Lo están haciendo muy Qué mejor Tranquilo, despacio y firme Qué bien se ve Gráficamente se ve genial Hay momentos que se ve espectacular ¿Quién eres? No Es Zephyroth Hola, hola Clau, hay tanto por hace Capítulo 8 Un guardaespaldas En ciernes En ciernes ¿Vendedora de flores? Ah, es muy triste La historia de esta chica Tú eres Erick Soy Erick Y tú eres Clau ¿Tú eres? Un guardaespaldas Es Tercat En ciernes El guardaespaldas Es Tercat Es Tercat El guardaespaldas Es Tercat Es Tercat Gracias. Gracias. Bueno.